Soy Andrea Cuastumal, me siento orgullosa de estudiar técnico laboral por competencias en auxiliar de enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, porque con los conocimientos adquiridos en esta universidad voy a poder brindar una mejor calidad de salud a mis pacientes y a la comunidad en general.